Después de recorrer las calles de Chalchuapa, los fieles católicos llegan hasta el balneario El Trapiche, lugar en donde es lavada la ropa de la imagen de Jesús Nazareno. Esta tradición data de más de 100 años. No es solo el lavar la ropa, sino más que todo limpiar nuestros corazones, nuestras vidas. Recordemos que estamos en un tiempo de conversión, de cuaresma, pues ese es precisamente el significado, camino a la conversión. En este río las indumentarias que vistió Jesús en la semana santa anterior son lavadas por mujeres. Muchas de las personas que llegan a bañarse hasta este lugar lo hacen porque dicen recibir milagros. La gente le tiene fe al agüita con que le ponemos la ropa del señor en el huacal y esa agua bendita la ocupa la gente para varias cosas. Tengo tres años de estar viniendo a recibir esta agua bendita y tenía problemas de cervical y la verdad es que yo no tomo medicina y sí me ha sanado. Esta tradición es única en el mundo y está basada principalmente en la fe de muchos católicos que de generación en generación mantienen viva esta colorida actividad en el municipio de Chalchuapa. William Aguilar, Telenoticia 21.